Tener la bendición de todos los días. Hola, queridos. Decidme quién ha sido el valiente que os atornó incluirme a mí en la lista de invitados. Para mostraros mi agradecimiento, traigo un obcejo. Para la más bella. ¿Qué haces? ¿Esto es el obcejo? ¿Ha dicho para la más bella? Sí, la más bella. No eres la más bella. ¡Basta ya! Una manzana no debe ser el motivo de tal disputa. Vosotras sois diosas. Sois perfecta y debéis servir de ejemplo a todos los mortales. Este obsequio es para mí. Yo soy la diosa más bella entre todos. ¡Te equivocas! Gracias a mi infinita sabiduría puedo afirmar que yo soy la más bella entre todos. Sin duda, la más bella soy yo, puesto que soy la madre de todas las diosas. ¡Basta ya! Hermes, ven. Toma esta manzana. Te encomiendo que busques a Alejandro. El pastor del monte Ida y futuro príncipe de Troya. Él se encargará de buscar a la merecedora de esta manzana. Como deseas, padre. Disfruten del néctar en mi lugar. Saludos, joven pastor. Yo, Hermes, te doy esta manzana para que juzgues a la diosa más bella. ¿Qué tarea más difícil? Todas ellas son hermosas. Tal vez podáis ofrecerme algo para que tome mi decisión. Yo, Hera, te ofrezco todo el poder que tu mente pueda concebir. Y si eso te supiera poco, te ofrezco el dominio de Asia. Yo, Atenea, te ofrezco gran sabiduría para que así puedas librar todas las batallas que se interpongan en tu camino. No hagas caso. Yo, Afrodita, te ofrezco el amor de la mujer más hermosa de toda Grecia. Me habéis concedido una gran responsabilidad. Pero tras escuchar todas las ofertas, he decidido conocer a la mujer más hermosa de toda Grecia. El hijo Afrodita. Sabía que elegías la mejor opción. Esta es Helena, la más hermosa de todas las mortales. Y así cumplo mi promesa. Bienvenida a mi reino. Perdona a mi esposa, estoy dispuesta. No, disculpad mi demora. No puedo sino observar los jardines de nuestro reino. Son muy hermosos. Desde tanto, vuestras mujeres. Debería haberlo, el resto de nuestro reino. ¿Desea que se lo muestre? Nada me gustaría más. ¡Paris, me has engañado! ¡Te voy a arreglar a mi esposa! ¡Paris, me has engañado! Gracias por ver el video.